de la república. Continuamos con más hechos, el presidente de la república se ha reunido con el consejo de ministros para buscar una salida ante la declaratoria de emergencia por escasez de agua potable. Para más detalles nos enlazamos hasta nuestra sala de redacción con la periodista Claudia Cusco. Buenas tardes, Claudia. Jennifer, amigos televidentes, saludos a esta hora de la tarde, el tema que mantiene reunidos al mandatario de la república con el consejo de ministros ampliado en casta presidencial es la crisis de agua potable, especialmente para aquellas familias que residen en el Gran San Salvador. El mandatario de la república busca acciones concretas con el gabinete de ministros buscando una solución al grave problema ante la emergencia declarada hace algunos días. El mandatario ha aclarado que ya se han invertido tres punto tres millones de dólares en las medidas emergentes, acciones que conllevan a llevar agua potable a estas familias, son acciones que están en marcha. Vamos a conocer lo que ha dicho el mandatario de lo que se ha hecho en estos días en beneficio a estas familias. Escuchemos. Se han abastecido de agua alrededor de treinta y dos comunidades y anda ha tenido que comprar y alquilar camiones para montar ahí las cisternas y llevarlas directamente a las comunidades. En las comunicadas, en las comunidades se han colocado entre todas alrededor de cuarenta y cinco tanques y entre este día y el jueves se van a instalar las máquinas perforadoras para los nuevos los nuevos pozos. El mandatario ha destacado que después de escuchar el plan hídrico presentado por la titular de del Ministerio de Medio Ambiente, Lina Paul, se comenzarían a analizar acciones y nuevas políticas y escucha bien Jennifer, él ha hablado de racionalizar el vital líquido, no se ha explicado específicamente de qué forma se haría, pero conlleva a hacer buen uso del recurso. Escuchemos lo que ha dicho el mandatario con relaciones al punto de racionalizar el agua potable, él ha destacado que esto se tiene que hacer a nivel nacional iniciando por las empresas. No sólo tenemos que analizar el tema de garantizar el abastecimiento de estas comunidades, sino tenemos que también pensar en cómo vamos a garantizar y cómo vamos a contribuir a que la satisfacción de la demanda del agua pues sea resuelta. Para ello, pues necesitamos incrementar la disponibilidad de recursos, pero además racionalizar su uso economizando en su empleo. Al respecto, también habló el secretario de comunicaciones de la presidencia y ha explicado un poco de cómo sería el mecanismo que se adoptaría en cuanto al llamado a racionalizar el vital líquido. Todas las instituciones del país, me refiero especialmente a las familias, instituciones del Estado, todos sepamos de que el agua se debe de cuidar, se debe de racionar. Por ejemplo, hoy habrán orientaciones más precisas para que, por ejemplo, la industria que amerita mayor cantidad de agua, poco a poco se vaya acondicionando, no sólo para reciclar el agua, sino también para hacer un uso racional de la misma. Hay una parte del comercio, el vinculado a los servicios, me refiero a los carguas, a los lavados de vehículos, donde deben de instalar tanques para captar el agua que van utilizando, poderla limpiar y poderla reutilizar. Lo que ha dejado claro el gobierno Jennifer en esta reunión ha sido que de alguna u de otra forma el vital líquido tiene que llegar a aquellas familias que lo necesiten, son 3.3 millones de dólares los que ya se comienzan a ejecutar, como te dije, en medidas emergentes, pero también hacen un llamado a los diputados porque de acuerdo al secretario de comunicaciones de la presidencia se hace necesario de más fondos para llevar a cabo las políticas que se pretenden echar a andar a partir de esta reunión entre el mandatario y los ministros. Llegamos hasta acá con esta información, retornó la señal hasta el set principal. Gracias Claudia por este informe, buenas tardes. Buenas tardes. Y el partido Arena pidió explicaciones sobre el uso de los fondos correspondientes a un préstamo otorgado a la ANDA, veamos de qué se trata. El ejecutivo ha solicitado más de 3 millones de dólares para enfrentar la crisis hídrica por la que atraviesa el país, pero ese dinero proviene de préstamos y el partido Arena propone que esos fondos deben de ser fiscalizados. Han hablado de 10 pipas y han hablado de una cantidad similar, no especificada, del alquiler de las pipas. Para nosotros es importante el uso que se le pueda dar a estos fondos. Ana Vilma de Escobar, quien es parte de la Comisión de Hacienda, sostiene que el presidente de ANDA debe de presentarse ante los diputados que la conforman para que explique su buen uso. Nosotros hemos pedido que tener un conocimiento, un conocimiento total de en qué se van a estar empleando estos 3.5 millones de dólares. Le vamos a solicitar que él nos presente un informe. Arena no se opone a los préstamos, pero sí quieren que la autónoma sea transparente en el uso del desembolso. Aquí en el fondo de lo que se trata es transparencia y rendición de cuentas. No es un juego político, no es exigir transparencia y rendición de cuentas. Queremos saber exactamente cómo se va a invertir el dinero. Debido a esta petición, Marco Fortín será interpelado por los diputados en las próximas semanas para que rinda cuentas del dinero que será usado para la emergencia. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Ingmar Batres.